vamos a comenzar con la tarea 1 que también se realiza de bueno con los cambios de ritmo se realiza en el calentamiento es muy sencilla de llevar porque cada jugador lleva su propio balón y lo que hace es hacer un cambio de ritmo a partir también de practicar la conducción tras que el entrenador el preparador físico toque el silbato sería muy sencillo tienen que hacer cambios de ritmo hace diferentes situaciones aquí comenzamos cada uno de ellos va con su balón por donde quiere y en el momento que toca el silbato cambio de ritmo de nuevo otra lento el cambio de ritmo vamos a verlo de nuevo el cambio de ritmo va lento toca silbato cambio de ritmo qué hacemos metemos otro tipo de materiales en este caso cono y pica para complicar el tema de la conducción con ese cambio de ritmo que sería por ejemplo rivales no pero ahora mismo no ponemos rivales lo que queremos es que todos ellos aparte pues mejoren esa conducción cuando la velocidad del jugador ha aumentado que muchas veces ese problema lo tiene aumentan su velocidad y el control de la pelota lo pierden entonces ese cambio de ritmo no efectivo de esta manera lo practicamos cada uno de ellos con su balón y a su ritmo pasamos ahora a la segunda tarea donde vamos a hacer también un circuito de finalización y vamos a practicar tanto los cambios de ritmo como las arrancadas ya lo explicamos en el vídeo cambio de ritmo es cuando el jugador está en movimiento y hace o eleva esa velocidad en un momento determinado para irse de un rival o para poder hacer un ataque más rápido y una arrancada es cuando está de parado no aquí podemos ver los diferentes ejemplos se puede ver el 10 que va a hacer un cambio de ritmo y tira el 5 va a hacer lo mismo cambio de ritmo y tiro y el 9 y el 8 hacen arrancada porque parten de parado volvemos a repetir los 10 cambio de ritmo el 5 cambio de ritmo el 9 arrancada de disparo arrancada y disparo por último y esto se puede hacer de muchas maneras metiendo más portería metiendo más variantes esto es básico para que se pueda bien o se pueda ver y observar correctamente el principio que estamos trabajando los cambios de ritmo arrancada donde la conducción también se pone en también se entrena también se mejora y como no la finalización que ya sabemos que también es muy importante a la hora de entrenar vamos a aplicar ahora la tarea 3 en la cual vamos a hacer un partido en el campo de fútbol 7 porque lo que queremos es que haya menos jugadores para que se vea mejor este este principio en este caso son los cambios de ritmo y vamos a poner una regla de provocación hemos dividido el campo en zonas donde en la zona 1 se puede ir bueno en el tema antes de nada explicar que vamos a practicar el cambio de ritmo individual que sería cuando un jugador cambia ritmo para irse de un rival o para o el cambio de ritmo colectivo que es donde todo el equipo está jugando una velocidad pasándose la pelota y de pronto llega a una zona en este caso que vas de esta zona donde aquí hace un cambio de ritmo para colectivo para hacer daño al rival no entonces lo vamos a explicar de las dos maneras comenzamos por el primero aquí se puede ver un equipo que presiona al otro el balón no tiene en posición el equipo negro aquí el balón el 5 aquí al 8 donde el 8 hace un cambio de ritmo otro cambio ritmo doble cambio de ritmo y se ha ido de dos rivales es cierto que no sería tan claro como se ven el ejemplo pero para que vosotros lo entendáis no lo que queremos es que cuando un jugador tenga un control una pelota y tenga posibilidad de conducir y hacer cambios de ritmo se le va a incitar a que lo haga y si tiene que hacer doble cambio de ritmo como visto pues también se le incita aunque sea un poco más el juego un poco más individual que colectivo no pero también queremos que se pase lo siguiente que se puede ver ahora el equipo amarillo de perdón el equipo naranja tiene la pelota la posesión y va a hacer un ataque de manera colectiva pero fijaos cómo está tocando la pelota de forma normal es decir un ritmo normal aquí la mente llega un momento en que el equipo como vemos el ritmo de juego de posición del balón es pase seguro están intentando tener un ritmo pausado pero fija lo que va a pasar a partir de ahora en el momento que entra el balón en zona que hemos dicho 23 que es la que hemos marcado para que haya un cambio de ritmo aquí y aquí es para finalizar pero aquí tiene que haber cambio de ritmo pasa esto para para que hemos cambiado el ritmo y aquí ya finaliza y se puede ver entonces qué queremos vamos a repetir el ejercicio para que los veáis tranquilamente en el primero para que hemos visto como el 8 en el momento que contra la pelota él ve aquí un espacio donde puede atacar ya dice pues cambio de ritmo cambio de ritmo al 10 ya lo ha dejado viene el 5 a defenderlo y él hace de nuevo otro cambio de ritmo donde ya se ha visto lo que queremos 9 ya pues finaliza porque esta zona hemos dicho que de finalización y luego vamos a ver un cambio de ritmo pero de forma colectiva primero se toca la pelota de forma pausada pase seguro no se pierde la posesión hay que aparecer dos se van moviendo los demás compañeros para crear espacio y se conduce porque se puede ahí hasta que le venga tocó ahí había hecho un cambio de ritmo individual seguimos tocando balón ha ido atrás da igual pausado y fijaos cuando el 9 empieza a tocar ahí pa 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 eso es rápido en tres toques para que el 3 finalice y se puede ver correctamente lo que queríamos en la tarea suscríbe suscríbete 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 y Gracias por ver el video.